Daba rebote Quinteros, corre Romagnoli, es el de Romeo si lo ve, es el de Romeo si lo ve, es para Romeo y es el de Romeo si le pega bien, Romeo con Bolini, córner en la izquierda para San Lorenzo. Romeo que frena y que busca el ángulo derecho de Saja, que por estar adelantado alcanza a evitar el gol. Abreu que va con Lecky en la marca, centro de Santana, ¡Gol! ¡Gol! ¡Franco! ¡Gol de San Lorenzo! Guillermo Franco de cabeza, San Lorenzo 4, central 1. Venía con todo, erros, se la va a jugar, erros, el pase le aparece aquí, el...